No, espérate pues, el orden fue Espérate, Raí, espérate Ya, Raí, Raí, anda, corre Raí, ven, ven, ven No, vale, tráelo, tráelo Corre, corre, corre Corre, Raí, ven, 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 ven Ven, Raí, ven, ven, ven Agarra, agarra Espérate, 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 Raí, espérate Corre, espérate, déjalo Espérate, espérate, que aquí entra Ya, Raí, anda, 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 corre, corre Bravo, eso, Raí Bravo, eso, Raí